Hola amigos, si os gusta y podéis llegar al final del vídeo, allí ya os informo, venga, un saludo, dios. Puedo vivir, buenas noches mi amor, buenas noches, dios te guarde, el compás del corazón dirá sin ilusión que es tarde. Te veré despertar cuando el cielo se llene de sol, juntos para empezar un amor que en los dos es para toda la vida. Buenas noches mi amor, quiero ser tu fantasía, hacia la felicidad que no es verdad, faltando tú y yo. Una música lejana cuando nace la mañana, en el árbol, en la fuente y el rosal, es un canto de esperanza, inspirado en la romanza, que te oí cantar en tu voz de cristal. Buenas noches mi amor, buenas noches vida mía, en tus sueños al dormir sabrás que yo sin ti no puedo dormir. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor, las estrellas vacilantes iluminan el balcón que escala mi pasión de amante. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor, buenas noches Dios te guarde. El compás del corazón dirá, el compás del corazón dirá, el compás del corazón dirá, que en ti está el amor. Buenas noches mi amor, buenas noches mi amor. Y además podéis ver este que está aquí a mi derecha. Venga, gracias, adiós.